La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga compasión de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. El que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y a nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole, Conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifica de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarriados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. De la carta del apóstol San Pablo a los hebreos. Hermanos, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, usted sobre su lado y su corazón para que proclame su santo evangelio con dignidad y fervor, Padre y Espíritu Santo. honor y gloria a ti, Señor Jesús honor y gloria a ti, Señor Jesús que el Señor esté con ustedes y con su espíritu proclamación del santo evangelio según San Juan gloria a ti, Señor Jesús Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua había algunos griegos los cuales se acercaron a Felipe, el de Bexaida de Galilea y le pidieron Señor, quisiera mover a Jesús Felipe fue a decírselo a Andrés Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él les respondió ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere queda infecundo pero si muere producirá muchos frutos el que se llama a sí mismo se pierde el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna el que quiere servirme que me siga para que donde yo esté también esté mi servidor el que me sirve será honrado por mi padre ahora que tengo miedo le voy a decir a mi padre padre, líbrame de esta hora no pues precisamente para esta hora he venido padre dale gloria a tu nombre selló entonces una voz que decía lo he glorificado y volveré a glorificarlo de entre los que estaban ahí presente y oyeron aquella voz uno que decían que habían sido un trueno otros que le había hablado un ángel pero Jesús les dijo esta voz no ha venido por mí sino por ustedes está llegando el juicio de este mundo ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo cuando yo sea levantado de la tierra atraeré a todos hacia mí dijo esto indicando de qué manera habría de morir palabra del señor gloria a ti señor Jesús hermanos y hermanas seguimos nuestro peregrinaje cual es mal es increíble pensarlo pero ya vamos viendo el fin por eso tenemos que tomar cada día como lo que es un don una nueva oportunidad de saborear la gracia que Dios nos ha preparado y de cultivar ese deseo en nuestro corazón que escuchamos expresado en el evangelio de hoy cuando aquellos griegos van a Felipe le dicen queremos ver a Jesús en los evangelios mucha gente quería ver a Jesús había las multitudes que se acercaban para escucharlo predicar para ver milagros para ver exorcismos de gente poseída en otras palabras se acercaban porque querían ver algo increíble algo que los entretuviera algo que les llenara un poco el tiempo Jesús no se preocupa por la multitud Él no viene a recoger seguidores lo que Él viene es a llamar discípulos se preocupa por tener seguidores que vengan hacia Él no por un momento no para recibir la última prédica sino para esa conversión de corazón esa conversión que los llama a una vida nueva y a un camino nuevo a lo largo de la historia de salvación Dios le ha hecho promesas a su pueblo y el pueblo ha respondido ha respondido con fidelidad por cierto tiempo luego se desvía luego Dios viene a buscarlos en fin ya sabemos cómo es sabemos que Dios es fiel los que hemos sido infieles somos nosotros como pueblo y también como individuos y quizá hemos sido infieles porque no hemos confiado en lo que Dios nos propone que es suficiente que da vida que realmente es lo que sacia nuestros deseos pero hermanos y hermanas si escuchamos a Jesús si nos abrimos a que Él nos habla la verdad ahí comenzamos a saborear algo mucho más profundo de lo que nosotros pensamos o sabemos que necesitamos Él lo sabe porque desde toda la eternidad Él nos ha conocido Él sabe cómo funciona nuestro corazón nuestra mente sabe nuestros deseos y también sabe que muchas veces nos conformamos con muy poco que somos hechos para lo infinito y nos conformamos con cosas pasajeras Jesús hoy nos llama un amor más profundo Él desde ya nos va expresando lo que vamos a celebrar en algunos pocos días en la pasión que Él espera y que lo hace no por obligación sino por amor porque tanto nos ha amado como venimos escuchando ya varias semanas en los evangelios toda esta temporada de cuaresma es una temporada de amor de un Dios que nos ama infinitamente de nosotros pueblo muchas veces infiel que tenemos que regresar a Dios abrir nuestros corazones para responderle a ese amor y recibir todo lo bueno que tiene para nosotros Dios justamente nos pudo haber condenado muchas veces pero Dios que es bueno no desea nuestra condena no desea nuestra muerte lo que desea para nosotros es conversión y vida en plenitud así que hoy tenemos que escuchar lo que Jesús nos propone Él no nos oculta que el camino es difícil que la cruz es parte de la realidad pero lo que sí nos promete es que si somos fieles en respuesta a la fidelidad que Él tiene con nosotros si cargamos nuestra cruz al lado de Él si pedimos su gracia nada en esta vida nos va a derrotar más bien de esta vida pasamos a la gloria de la vida que nos espera así que en estos días de cuaresma que nos quedan recemos para que no nos quedemos simplemente como miembros de la multitud sino para que realmente demos voz y acción a ese deseo en el corazón que tenemos de querer ver a Jesús no sólo para ser entretenidos o no principalmente para ser entretenidos sino para en Él descubrir nuestro Maestro nuestro Amigo nuestro Salvador y descubriendo esa verdad para seguirlo como discípulos creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de luz Dios de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre que por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro amén ahora con confianza presentemosle nuestras oraciones a Dios rogamos al Señor por el Papa Francisco por nuestro Obispo Shonomali por todo lo previste rogamos al Señor te rogamos por la Santa Iglesia de Dios para que perseverando en su esfuerzo cuarespar reciba consuelo en la resurrección de Cristo y encuentre en ella la prenda de su gloria futura rogamos al Señor te rogamos Señor por los enfermos y por los que sufren por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo para que hayan en nuestra caridad y ayuda y consuelo rogamos al Señor te rogamos Señor por todos nosotros para que nos arrepintamos sinceramente de nuestros pecados roguemos al Señor te rogamos Señor por nuestros hermanos difuntos roguemos al Señor te rogamos Señor y presentamos al Señor todas nuestras intenciones esas que están en lo profundo de nuestro corazón y que nosotros ahora en silencio se las presentamos a nuestro Señor roguemos al Señor te rogamos Señor Dios de misericordia que renuevas y fortaleces a tu pueblo ayúdenos a seguirte a arrepentirnos del pecado a recibir tu perdón y tu gloria pedimos que escuches nuestros plegarios y que las concedas por medio de Jesucristo quien es hijo tuyo y Señor nuestro Amén 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 Amén. 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 sus pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos, por la efusión de tu Espíritu, sanctifica estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Sean Patrick y sus obispos auxiliares, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora, en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con San José, su esposo, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la vida eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor está siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos y hermanas, démonos fraternalmente un signo de paz. La paz de Cristo. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. 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 Te rogamos, Dios Todopoderoso, que podamos contarnos siempre entre los miembros de Aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Vayamos y testifiquemos a Dios con nuestra vida. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Hemos alabado a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo El Señor nos invita a su altar Y esta gran oración Nos trae bendiciones a todos A la iglesia y al mundo entero Para apoyar esta misa dominical Manda tus donaciones a Beach of Reed, Catholic TV P.O. Box 9196 Watertown, Massachusetts 02471 O comunícate online con nosotros a CatholicTV.com Hijo y Espíritu Santo